Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de Youtube ¿Qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo Segunda simulación de Elimination Chamber Ya he subido la primera, la cámara de eliminación La lucha que en teoría va a ser la lucha tocha Pero se viene lucha por el título femenino de Raul Con esta mujer, con esta leyenda Que sinceramente pues no me esperaba que fuera a pelear por el título Pero efectivamente la retadora por el título en Elimination Chamber Lita No puede ser, no puede ser Que bueno, eso que lo que estaba diciendo Que regresó, en plan, volvió a competir en el Royal Rumble Match De hecho eliminó a la campeona de Impa Wrestling Eliminó a Mickie James Y se presentó en Raul diciéndole a Becky Lynch Quiero pelear por tu título Y efectivamente pues se van a enfrentar Se van a enfrentar estas dos Lucha sorpresa que no me esperaba para nada Sinceramente Pero se va a dar Y a ver, no creo que cambie de manos el título No creo que Becky Lynch pierda su título tan cerca de Russell Meña La verdad Pero bueno, vamos a ver que pasa La verdad es que es una lucha que me pide Me pide verla Sinceramente me pide verla Y bueno, creo que va a ser El primer mano a mano Mira ahí precisamente entra la campeona de Raul Entra Becky Lynch Creo que va a ser La primera lucha mano a mano de Lita Desde 2006 Me parece Desde que En teoría se retiró En aquel Survivor 6 2006 Contra Mickie James Precisamente Creo que desde entonces Lita no lucha Mano a mano En un pay per view De la De la WWE Vaya Y eso Se enfrenta a la campeona femenina de Raul Que yo sinceramente Yo creo que Va a llegar como campeona Russell Meña Se ha librado De Ronda Rousey Se ha librado de Ronda Rousey Porque se va a enfrentar a Charles Flair En una lucha que A nadie le importa Que nadie quiere ver Sinceramente Muy poca gente quiere ver Todo el mundo pensaba Que sería Ronda Contra Becky Pero Sorprendentemente Se ha ido a por Charlotte Así que Pues Becky Veremos a ver en Russell Meña Que sucede para ella Veremos a ver que sucede De momento El Elimination Chamber Se enfrenta A esta leyenda Lita Que Ya digo Como persona No la conozco demasiado Lo que pasa que Claro Después de lo que le hizo A Matt Hardy En su día Pues no me da buena imagen Como persona No puedo argumentar Nada ante esa lógica Pero como luchadora Si que hay que reconocer Que era muy buena Como luchadora Entre ella Y Tris Stratus Era En aquella época De las mejores En aquella época Era de las mejores Y digo lo mismo Que Por ejemplo Con la propia Tris Con Beth Phoenix Que que pena Le ha tocado una mala época Le ha tocado una mala época En la lucha libre Sinceramente Si hubiera sido su época Unos años más tarde Si hubiera coincidido En época con En la época actual Vaya Pues La división femenina Sería la hostia A día de hoy Pero le ha tocado una época Donde la división femenina Pues No No le daban Iba a decir mucha importancia No Le daban importancia Nula Sinceramente No le daban ningún tipo De importancia Así que Pues bueno Le ha tocado vivir Por una mala época En la división femenina Lamentablemente Pero bueno Aquí Lita Pues Una lucha más Y de momento Una lucha más Pero Nos está pateando el culo Becky Lynch Y si Estoy manejando a Lita Porque hombre Estoy manejando a Lita Porque Puede que sea La última simulación Primera Y última simulación En la que pueda manejar a Lita Así que Voy a aprovechar Voy a aprovechar Que Que eso Que Lita Tiene un mano a mano Tiene una lucha mano a mano Para manejar a Lita Aunque Quiere que gane Becky Lynch Porque sinceramente No me pide mucho Que gane Lita Pero Como Seguramente No pueda manejar a Lita Ninguna vez más Por eso en esta lucha Manejo a Lita Y bueno Close line De la campeona De Becky Lynch Y agarra a Lita Y bueno No hemos empezado muy bien Lo que se diga No hemos empezado demasiado bien Está empezando Dominante la campeona Y quebradora La espalda De Bueno De la leyenda De Lita Y me sigue castigando Becky Lynch Me sigue castigando Becky Lynch Y vamos a ver Si consigo bloquear Vale Lo que hago Bien Bien Retomamos un poquito Lo que viene siendo el control Porque vaya tela Vaya tela Que comienzo de mierda Sinceramente Que comienzo de mierda Y kudurra Carrana Bueno Lita Bueno Quien tuvo Retuvo Si fuera En Estados Unidos El pay per view La gente le diría Just to get it Seguramente se lo diría Pero es en Arabia Así que pues Pues no lo sé Para empezar en Arabia Seguramente van A luchar más tapadas Eso vamos Eso es un hecho Pero bueno Ya se sabe Ya se sabe Que en Arabia Pues La civilización Está como 50 años atrás De lo que viene siendo El resto del mundo Así que pues bueno No lo entiendo I don't understand En lo que hay En lo que hay Vale de momento Bueno Lita Mira Mira como celebra Lita Como quiere que el público Se meta Como quiere que el público Se meta Y bueno Espera deme Bloquea a Becky Cuidadito Cuidadito Bloquea a Becky Manda contra las cuerdas A Lita Y se verá Bueno Está Lita Intenta responder a Becky Pero La mayoría del combate Lo está dominando La irlandesa Lo está dominando La irlandesa Espérate Espérate Si consigo golpear Vale Que gilipoteas Acabas de ahí Estamos hablando De un completo gilipollas Ahora mismo Estamos ante Un completo gilipollas Que gilipollas Acabas de estar ahí Suplex de Becky Y tiene ya Movimiento personal Tiene ya Movimiento personal Primero me da la cuenta Vale Salimos fácil Salimos fácil Todo guay Bueno Lita tiene tenacidad Así que No hay ningún problema Bloqueamos El movimiento personal A ver Lo bueno de Becky Digo lo mismo De con Brock Lesnar Bueno Pero tengo movimiento personal Yo Más rápida Becky Lynch Tío Más rápida Becky Lynch Oh Llave de estas Que Vale Se me dan fatal Pero ahora me ha salido bien Ahora me ha salido bien Ahora me ha salido bien Movimiento personal A ver si puedo No De momento Me bloquea Sigue bloqueando Becky Lynch Ahora bloquea Lita Guerra de bloqueos Ya he perdido El movimiento personal Pero bueno Codazo Uh Intento el antebrazo Pero nada Bueno bloqueamos el DDT Me quedo sin bloqueos ya Me quedo sin bloqueos Pero bueno Se viene Se viene Finisher de Lita Se viene Finisher Finisher de Lita Que por cierto Me encanta Se viene ahí Está Moon Soul de Lita Para Becky Lynch Uno Dos Y se sale Becky No va a ser sencillo Derrotar a Becky Lynch No va a ser nada sencillo Derrotar a Becky Lynch Que se habla mucho De Ronda Rousey Pero yo no recuerdo La última vez Que Becky Perdió un combate individual Bueno De Ronda Rousey De Roman Reigns Que ese es otro que Aunque bueno Royal Rumble Perdió Pero me refiero Bueno Madre mía Que bonito Lo cacho Lita No me esperaba Que hiciera eso Lo digo en serio Claro Es que nunca manejaba a Lita No sé El arsenal de movimientos Que tiene Que súper hurraka Rana Se ha sacado Tío Que preciosidad Se sale Becky De la cuenta Pero que eso Tío Que Que Becky Lynch Eso No recuerdo La última vez Que perdió Un combate individual Sinceramente No lo recuerdo Bueno Llava al brazo Cuidado Becky Que ya empieza A castigar el brazo De Lita Está preparándose Para la llava al brazo Está preparándose Para la llava al brazo Así que cuidadito Cuidadito Bueno Sigue golpeando Becky Vale Lo quedamos bien Menos mal Y bueno Agarramos Se viene Netbreaker Netbreaker De Lita Ahí está Netbreaker De Lita A ver si consigo Tener rápido El movimiento personal Lo que viene siendo Movimiento personal Vamos a andar Fuera del ring Y se viene Otra Netbreaker Efectivamente Otra Netbreaker Ahí está Otra Netbreaker Netbreaker Número 2 Para Becky Lynch Y ahora parece Ahora parece Que después Del dominio inicial De Becky Hemos retomado Hemos retomado Así que De puta madre La verdad De puta madre Y bueno La mesa Estamos preparando ya Estamos preparando Viene Becky A ver Todavía no Porque no tengo Finisher todavía Ni siquiera sé Si Lita Tiene movimiento Oh my god Contra la mesa Ni siquiera sé Si lo tiene Pero bueno La mesa de momento Ya va estando Lo que viene siendo Preparada Para cuando la tenga Que usar Está ya preparada Para cuando la tenga Que usar Vale Mandamos adentro Del ring A Becky Lynch Y se viene Pues Salto de Lita Super machetazo No Lo bloqueó Bloqueó Becky Lynch Y movimiento personal Si movimiento personal Efectivamente El suplex De Becky Lynch Y cuidado Me va a hacer la cuenta No sé Me va a hacer la cuenta Efectivamente Me va a hacer la cuenta Becky Lynch Y me salgo fácil Mira no tengo tenacidad Vale Puedo estar tranquilo Que si me hace el finisher Por lo menos La tenacidad la tengo Igual Lo bloqueamos No era el finisher No era el finisher No era el finisher No era el finisher Y cuidado Se vea Tú sos feo Me lo bloqueó Que hija de su madre Tío Bueno Y encima Burlándose Becky Lynch De Lita Esto se va a poner feo Me bloquea El movimiento personal Y encima se burla Bueno Becky no sabe lo que ha hecho Becky no sabe lo que ha hecho Aunque también hay que decirlo Por ahora Está volviendo a dominar Quebrador otra vez A la espalda De Lita Me va a hacer el movimiento personal Ya Bueno Llave de sumisión Llave de sumisión De Becky Lynch Y no es la llave al brazo No es la llave al brazo Pero bueno Salimos fácil Vale No salimos fácil No salimos fácil Salimos fácil De la llave de sumisión Mira 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 como ha salido Lita Como ha salido Lita Y se viene patada Que muy bonita Muy bonita La patada Sinceramente Y ahora se viene el comeback Se viene Movimiento comeback De Lita A ver si soy que va a hacerlo Ahí está Vale Salimos el comeback Segundo golpe Y Oh no 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 Me ha salido mal Me ha salido mal Cuidado Me ha salido mal la jugada Me ha salido mal la jugada Pero a ver si me da tiempo Vale vale Toma dos Toma dos Y ahora si me sale bien Vale No ha pasado nada No ha pasado nada La imagen anterior Lo que habéis visto antes Olvidarlo Olvidarlo Y se viene Se viene efectivamente Twizor Fate Twizor Fate Delita Cuenta de tres para Becky Uno Dos Y Nada Salimos Salimos de la cuenta Becky ya Cuidado No se iba a salir Becky ya No se iba a salir de la cuenta Bueno Y pegamos a Becky Y ahora si Se va a comer la mesa Ahora si Le hice la cuenta antes Porque yo que se Lo que hago siempre Darle un poco de suspense A la lucha Para que quede más epicarda Pero no se iba a salir Osea si hubiese seguido Hubiera ganado Olita Con el Twizor Fate Pero no No quiero ganar Si todavía queda Todavía queda Epicidad por darle a esto Todavía queda epicidad Vale Vamos contra la barrera Y a ver si soy capaz Tío A ver si soy capaz De De llevarla contra la mesa Que no soy capaz Tío No soy capaz A ver Toma dos otra vez A ver si Tengo lo que hay que tener Andamos por aquí El árbitro Cuidado con la cuenta Del árbitro A ver Cuidado con la cuenta Del árbitro Vale Ahora si me sale Ahí está Ahora si me sale Y tiene movimiento My God A ver que le hace De momento La ponemos encima de la mesa Puñetazo a la cabeza Uy bueno Ya sé lo que quiere hacer Ya sé lo que quiere hacer Lita Ahí está Se sube a la tercera cuerda Se sube a la tercera cuerda ¡Supermonso! ¡No! Bueno Ha salido bocheado Totalmente Bocheado totalmente Hasta el punto Que no se ha roto Ni la mesa Tío No se ha roto Ni la mesa Porque yo ya lo intento Yo no lo voy a intentar Ya más veces Supermonso Delita Pero lo ha esquivado Becky Lynch No me ha salido En la jugada Sinceramente Y cuidado A puntito De movimiento personal Bueno Al momento Manda Lita Contra el poste Claro Es que se está aprovechando Ahora Becky Pero bastante Se está aprovechando Bastante Bueno Cuidado con la cuenta Del árbitro Cuidado con la cuenta Del árbitro Sigue contando No me jodas Si conté Uy Se ha salido Becky Vale Nos hemos perdonado Mutuamente Las dos Yo la perdoné Antes Con el twist of fate Porque la cuenta Iba a llegar a tres Y ahora Becky Me ha perdonado Porque podía haber ganado Por cuenta De diez Podía haber ganado Por cuenta De diez Y hubiese sido algo Que lo hubiera favorecido A ella Porque la campeona Es ella Así que Nos hemos perdonado La vida las dos Estamos en empate Así que ahora viene La definitiva Ahora si que viene La definitiva Bueno patada Al abdomen De Lita Bloqueamos Y a ver si consigo Tener pronto Movimiento personal Otra De momento estoy lejos De momento estoy lejos Becky ya lo tiene Vale Tiron de pelo Madre De Lita Tiron de pelo Para Becky Y se sale Otra vez del ring Becky Lynch Se sale del ring No quiere cuenta Bueno Ahora espérate A ver si me sale bien jugada Lita Vuelve a coger impulso Se lanza Que bonito Super hurracarrana Fuera del ring Bueno Lita no hagas ese gesto Ha hecho el gesto De los Hardy Boys No hagas ese gesto Lita Porque ya Estás un poco Lo que viene siendo Betada De los Hardings Estás un poco Betada ya Pero bueno Mandamos adentro del ring A Becky Mandamos adentro del ring A Becky Patadón al abdomen Ahora de Becky Bueno le hemos devuelto Antes la patada Domen Y se viene otro hurracarrana Otro hurracarrana Ahí está Vale A puntito ya Del movimiento personal A puntito Becky Que ahora mismo No sabe por donde Le vienen las hostias Ahora mismo No tiene ni idea No está mentalizada Por donde le están viniendo Sinceramente Aunque me manda Fuera del ring Ahora Esto me pasa por hablar Esto me pasa por gilipollas Y por hablar antes de tiempo Es que Me pasa por gilipollas Pero bueno Cuidado Becky Que tiene movimiento personal Me lo va a hacer Me lo va a hacer Si efectivamente Me lo hace En movimiento personal De Becky Lynch Tres finishers tiene Tres finishers tiene Cuidado Bueno de momento Me hace la cuenta de tres Uno Dos Y Vale Me la he jugado muchísimo Me la he jugado muchísimo No usando la tenacidad Y bueno cuidado Se viene finisher de Becky Finisher de Becky No lo he podido bloquear No he podido bloquear Esa especie de rock bottom De Becky Lynch Cuenta de tres Hombre ahora ya si Dos Y ahora ya si Ahora ya si He tenido que usar tenacidad Ahora si he tenido que usarla No me quedaba otra Y Becky Bueno de momento Sigue castigando a Lita DDT invertida Bueno Cuidado que tiene Dos finishers más Dos finishers más tiene Así que cuidadito Cuidadito Suplex Ahora Bueno Cuidado Cuidado porque No no Es que yo creo que como me haga ahora Cualquiera de los dos finishers que tiene Me gana Como me haga cualquiera de los dos finishers que tiene Yo diría que se acabó Yo diría que se acabó ya la historia Yo diría que se acabó ya la historia Pero bueno Vale Bloqueamos bien Bloqueamos bien Tengo un movimiento personal A ver si consigo hacérselo Se viene efectivamente Twizor Fade de Lita Twizor Fade de Lita Y bueno Coge altura Ahora si Ahora si Ahora se viene el broche Se viene el broche Ahí está el remate Se prepara Lita Moonsoul Para Becky Lynch Uno Dos Y No Se sale Pero que acabo de ver Se sale Becky Lynch De la cuenta Ahora si que no he hecho nada yo Se sale Becky Lynch De la cuenta No quiere perder su título No quiere perder su título Cuidado Otra vez el super Otra vez el movimiento personal De Becky Y me va a hacer la cuenta Si me va a hacer la cuenta Vale Tengo que estar atento ahora Uno Vale Vale Nos hemos salido bien Nos hemos salido bien No tengo tenacidad ya No tengo tenacidad Así que cuidadito Bloqueamos No No he bloqueado La llave al brazo Vale Pues ahora lo tengo chungo Lo tengo muy chungo Lo tengo muy chungo Vale Me he salido No se ni como Me he salido de la llave al brazo No se ni como Tío No se ni como Pero cuidado Que tiene dos finishers más Tiene dos más Me estoy liberando mucho Por ahora Pero Como me haga otro finisher más Yo creo que ya no lo cuento Yo creo que ya no lo cuento Vale Bloqueamos No era finisher Me bloquea ahora Becky Cuidado Y crossline Madre mía Como está la lucha Como está la lucha Oh no Spear Bueno Guiño ahora a Edge Un poco Guiño ahora un poco a Edge Antes del twist of fate Por Matt Hardy De hecho mira Ahí está otra vez Twist of fate para Becky Madre mía Spear Homenaje a Edge Y twist of fate Homenaje a Matt Hardy Es que Lita Es muy pillina esta Lita Es muy pillina esta Lita Sinceramente es muy pillina Pero bueno Veremos a ver si viene Mount soul de Lita Veremos a ver si Ahora sigue Uno Dos Y gana Lita Ahora si Gana Lita La verdad que el cierre Ha molado La spear Twist of fate Y su finisher Que la verdad que el finisher Si que es bonito La verdad El finisher si que está chulo Ese Mount soul Lo hace muy bien Sinceramente Y este resultado No creo que se dé La verdad A ver Por un lado La haría Una última coloración Un último reinado De Lita Como campeona Pero Sinceramente yo creo que Prefiero que retenga a Becky La verdad Yo prefiero que retenga a Becky Que en Roselmeña Se enfrente Creo que se va a enfrentar A Bianca Belair Otra vez No se Se habla de Bianca Belair Y Rhea Ripley Una triple amenaza Solo rumores Y ahí yo prefiero ya Que haya nueva campeona Y ya si Pero bueno Por el momento Lita en esta simulación Nueva campeona Femenina de Raul Ya tiene su minuto de gloria En el canal Y eso Voy a dejar el video hasta aquí Like si os ha gustado Y para más videos No le queda mal el título Alita Sinceramente No le queda mal ese título Las cosas como son No le queda mal Pero bueno Ahora si Dejo el video hasta aquí Like si os ha gustado Y para más videos Un saludo chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!